Muy bien, vamos a seguir con esta sesión. En la clase anterior nos quedamos en este proceso de iluminación por el Espíritu Santo que llamamos iluminación directorial. Creo que nosotros podemos apreciar, hermanos, cómo es que el Espíritu Santo viene a trabajar con nosotros. Yo creo que el cristiano, hermanos, tiene uno de los privilegios más grandes de todos los seres y este es que tenemos a Dios a nuestro lado. Y más específicamente tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, en nosotros trabajando, ¿verdad? Con todas aquellas inquietudes, problemas, todo aquel, hermanos, que viene a influir la vida espiritual. Y una de las influencias, si podemos decir, una de las obras o funciones del Espíritu Santo es lo que llamamos también iluminación intercedora. Entonces vamos a ver aquí, iluminación intercedora. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez vemos aquí este monito, está leyendo la palabra de Dios, se le imprime algo en la mente de la palabra de Dios. Hay una imagen que llega a su mente. El Espíritu Santo viene a influir su mente con esa imagen y viene a tener contacto, hermanos, con ese espíritu humano, creencias, valores cognitivas que tienen. Y lo que pasa, hermanos, es que esta iluminación es para interceder. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros, cuando nosotros tenemos cierta inquietud, cierto sufrimiento, yo estoy persuadido, yo creo que ustedes también están persuadidos, de que el Espíritu Santo está trabajando en la persona que sufre. A veces pedimos a Dios y parece que no hay contestación, ¿verdad? Pero Dios está trabajando. No es que Dios no está contestando, Dios está trabajando con nosotros. Es activo, hermanos, a todo tiempo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, los seres humanos, somos impacientes. Pero iluminación intercedora, hermanos, viene a ser apoyo y súplica directa para dar a conocer debilidades humanas. Y esto lo vamos a ver en Romanos capítulo 8, verso 26. Entonces, cuando hablamos de iluminación intercedora, ¿qué quiere decir eso? Que hay apoyo y súplica directa a Dios. Pedimos pedir apoyo y pedimos súplica directa a Dios para dar a conocer nuestras debilidades que como humanos, hermanos, interfieren en la vida espiritual. Vamos a regresar a Romanos capítulo 8 y ahora vamos a ver el verso 26. Romanos capítulo 8, verso 26. Ya vimos, hermanos, cómo el Espíritu de Dios trabaja con qué? Con la mente humana o los valores humanos. Yo sé que parece una contradicción decir que el Espíritu trabaja con mi mente humana. Es que sí, hermano, es una mente humana que quiero hacer espiritual. Y ese es un trabajo diario. Y yo quiero que el Espíritu de Dios me ayude. Y es lo que vemos en el verso 26, donde dice, Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Bueno, ya está clarito ahí, ¿verdad? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Ayuda en nuestras debilidades. ¿Pero dónde está el Espíritu de Dios? Según el contexto de Romanos capítulo 8. Sabemos que está dentro, ¿verdad? Si ustedes van más atrás, en Romanos capítulo 8, noten ustedes, bueno, podemos comenzar, hermanos, desde el verso 10 en adelante. Bueno, el verso 9. Porque dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino vivimos según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora. Entonces, no estamos hablando que el Espíritu Santo está, es remoto, está lejos. Hermanos, está profundamente, ¿verdad? En nuestra alma, en nuestro ser. Más adelante, verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, ¿qué? Las obras de la carne viviréis. ¿Qué es el conflicto? Y si ustedes leen el apóstol Pablo capítulo 7, la última parte, dice, tengo este conflicto, que hay esta ley de la carne que me quiere controlar, y luego hay la ley de qué? De Jesucristo. Y ese es el conflicto, ¿verdad? La ley de Cristo y la ley de la carne. Esto, soy humano, somos humanos, y hay la carne, hay el mundo, hay esta mente humana, y hay el Espíritu de Dios, hermanos, que quiere, ¿qué? Interceder. Cuando yo tenga debilidades, el Espíritu de Dios quiere, está dispuesto, y yo tengo que darle permiso, hermanos, porque otra vez, nosotros como seres humanos podemos ser, ¿qué? Conflictivos. No quiero. Y ese es el error más grande para el cristiano. Nosotros queremos que Dios, su Espíritu, venga a trabajar con mis debilidades. Y es lo que dice el verso 26, de igual manera, el Espíritu nos da, nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Oye, Dios, yo quiero que me des fuerza superhumana, cuando tengo este dolor aquí en todo mi cuerpo, y quiero, y ay, inmediatamente. Bueno, Dios no trabaja así, hermanos, la mayoría de las veces. Dios sabe exactamente, perfectamente, cómo, cuándo, Él me va a dar lo que yo pido. A veces yo no sé ni cómo estoy pidiendo. Una persona que está en tanto dolor me dice, Dios, ayúdame. Y no sabemos totalmente, pero sabemos, este texto es lo que quiere decir, hermanos, que tenemos a alguien a quien nos podemos apoyar. Mi ayuda intercede cuando tengas, tenga esas debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede, ahí está la palabra, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué dijo el apóstol, Pablo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles? Miren, hermanos, dije yo hace momento que el Espíritu Santo es una entidad. Es persona, tiene personalidad. Siendo personalidad, es como yo. Siento, creo, tiene todas las sensibilidades que yo puedo experimentar. El Espíritu Santo, hermanos, sabe perfectamente cómo me siento yo, cómo se siente usted. y sabe más, porque es posible que yo no entienda cómo me conviene mejor que me ayude el Espíritu Santo, porque yo quiero que Dios me ayude a mi manera, pero el Espíritu de Dios sabe, no, yo te conozco mejor que a ti mismo, y te voy a ayudar de esta manera. Y muchas veces hay ese conflicto, Dios no me ha escuchado. ¿Cómo que no me ha escuchado? Porque todavía estoy sufriendo. Ese no es el punto. Es que Dios, por medio de su Espíritu, sabe cómo, cuándo, y a cualquier momento, de la mejor manera que voy a beneficiar en mis debilidades. Pero lo más importante que yo debo de entender de cómo tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros como apoyo cuando tengamos estas debilidades, es que Él siente lo mismo que yo. No estoy solo. Uno de los problemas, hermanos, del ser humano, hablando ya en lo personal, no de mí, pero hablando del ser humano en su persona, siendo una persona individual, es que pensamos que nosotros somos los únicos como persona que estamos pasando por ese sufrimiento. No es raro pensar o tener la creencia de que nadie está sufriendo como yo. Nadie duele como yo. Nadie pasa por esta experiencia como yo. Nadie pasa por estas angustias como yo. No hay nadie más angustiado que yo. Les garantizo que el Espíritu Santo sabe tanto y mucho más de lo mío personalmente. Entonces, si yo me siento solo como nadie me entiende por mis sufrimientos y debilidades, ¿tengo a quién? Que sí. Nunca olvidar eso, hermanos, porque nos vamos a encontrar tiempos, y no quiero hacer un sermón, porque esto no es homelética, esto es hermenéutica, pero es bien importante que está conectado con la hermenéutica cuando estudiemos homelética, de que nos vamos a encontrar, hermanos, en nuestros ministerios solos con tanto sufrimiento y dolor que a veces vamos a pensar que ningún miembro de la iglesia, tal vez ni Dios sabe de lo que estoy pasando yo. Estar persuadido del Espíritu Santo que tengo sí sabe. Apoyarme en Él en los tiempos de dificultad. Ahora, ¿qué va a pasar? Estoy sufriendo dolor, no sé si va a ser físico, emocional, psicológico, no sé, o la combinación de todo, ¿verdad? Pero cuando yo, hermanos, sé que el Espíritu Santo está ahí intercediendo, y me va a ayudar en mis debilidades, ¿qué va a acontecer cuando estudio la palabra de Dios? En esto, sí pensar, porque yo voy a estudiar la palabra de Dios y quiero interpretarla bien, pero si dejo que las debilidades me controlen y pongo al lado el Espíritu de Dios y dejo que me domine mis pensamientos, mis dolores, mis emociones, mis maneras de pensar y estudio la palabra de Dios, ¿cómo lo voy a interpretar? La práctica más difícil de llegar a una interpretación correcta es estar sufriendo, excluyendo el Espíritu Santo, creyendo yo que nadie me entiende y querer entender la palabra de Dios no va a ser eficaz ni adecuado. Si yo, hermanos, estoy preso, si estoy sufriendo, tengo debilidades, el Espíritu está aquí, me está ayudando, en él he depositado, ¿qué? Toda mi confianza, todo mi dolor, toda mi angustia, con esa disposición mental, entonces yo estudio la palabra de Dios con más tranquilidad, doliendo, pero estudiando, sufriendo, pero todavía, ¿qué? Dedicado a la palabra de Dios. Esa es la manera más eficaz, más apropiada, mejor para interpretar la palabra de Dios. Si pensamos que como ministros de la palabra de Dios, nunca va a haber un tiempo donde me voy a sentir incapaz de estudiar o predicar, que siempre va a ser a un nivel bien alto, ya estoy bien equivocado, ya estoy bien equivocado. Va a haber esas angustias, esas posibilidades de sufrimientos y debilidades, apoyarnos en el Espíritu Santo, dejar a él todo en su mano y él va a interceder entre nosotros y Dios. Y ahí está hermanos, ese trabajo es del Espíritu Santo. Mi trabajo no es resolver mis propios problemas. Cuando yo trato de resolver mis propios problemas, dolores, angustias, debilidades, no va a poder interpretar la palabra de Dios. No tengo yo la capacidad de querer resolver todos mis problemas por mí mismo, sin Dios, y concentrarme en eso, no va a ser un buen intérprete de la palabra de Dios. Dejar esto en la mano de Dios, sí, yo sé que estoy sufriendo y tengo debilidades, dejar en la mano de Dios y yo voy a interpretar la palabra de Dios, aunque esté en esas condiciones. Yo creo que Pablo hermanos llegó a un punto, ¿se acuerdan? que tres veces oró al Señor, ¿se acuerdan ustedes? Tenía un aguijón en la carne, no vamos a entrar en la interpretación de ese texto, pero sí sabemos que era una debilidad. Y él le molestaba tanto hermanos, que realmente creo yo que su ministerio comenzó a disminuir en función. Y le pedía al Señor, le pedía al Señor, y hasta cuando el Señor le dice, no te voy a quitar nada, basta mi gracia, porque cuando estás débil, eres fuerte. Y ese es el punto aquí, así trabaja el Espíritu Santo. Estoy bien debilitado, pero soy bien fuerte, porque tengo a quién? El Espíritu de Dios intercediendo. Eso es lo importante. Entonces mi ministerio hermanos va a ser con éxito, Dios va a ser glorificado, va a ser honrado, porque todavía me dedico a la palabra de Dios. Muy bien, entonces, cuando hablamos nosotros de la, regresando aquí al punto, la iluminación intercedora viene a ser aquella, que nosotros nos apoyamos, y suplicamos a Dios directamente, sea por oración, o sea nomás hablar con Él, en cualquier lugar, que tenemos nosotros debilidades, y queremos que nos ayude, entre tanto que estamos sirviéndole fielmente. Es cuando trabaja el Espíritu Santo con nosotros. Ok, vamos a ver, uno más, noten ustedes, aquí está otra vez, ahí está Armando, está leyendo la palabra de Dios, ahí está Eduardo, ahí está Renzo, y este, Julio, y Gloria, ahí estamos leyendo la palabra de Dios, nos llevamos una imagen, una impresión en la mente de lo que leemos, el Espíritu Santo viene a, a influir, a trabajar, con esa imagen, y aquellos valores y creencias hermanos, que están en contraste, que están, que son diferentes, y luego hermanos, viene a darme cierta idea, de lo que estoy estudiando, y se le llama que, iluminación progresiva, noten ustedes, que es iluminación progresiva, ahí mismo se explica, aclaración, de los mensajes de Dios, en las escrituras, la aclaración, de los mensajes de Dios, en las escrituras, ok, este, vimos que hay aclaración que, milagrosa, no me estoy refiriendo a eso, esa es otra cosa, aquí estoy hablando hermanos, de aclaración, de la escritura, por medio del Espíritu Santo, por ejemplo, vamos a, Efesios capítulo, uno, verso 18, para que veamos, un poco más, a que se está refiriendo aquí, Efesios capítulo, uno, que versículo, 18, si, léalo, lea, lea el verso 27, para ver el contexto, si, ya hemos visto esto, pero vamos a hacer, un poquito más, hincapié, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, y revelación, en el conocimiento, de él, alumbrando los ojos, de vuestro entendimiento, para que sepáis, cuál es la esperanza, a que él, os ha llamado, el cual, las riquezas, de la gloria, de su herencia, en los santos, de sus herencias, en los santos, ok, el punto aquí, el verso 18, gracias hermano, alumbrando, ya vimos la palabra, que es, fotizo, verdad, alumbrando los ojos, de vuestro entendimiento, para que sepáis, cuál es la esperanza, que, a que él, os ha llamado, pregunto aquí, Efesios, ya estudiaron, cronología, del Nuevo Testamento, cuando se escribió, el libro de Efesios, más o menos, tienen una idea, años 62, ok, más o menos, como el año 62, 63, está bien, si quiere decir 63, no hay problema, este, eh, ¿cuántos años, antes del año 62, o 63, cuando se escribió, este epístola, se estableció, la iglesia, en Éfeso, cuánto tiempo, ha pasado, han puesto, a pensar en eso, porque, cuando se escribe, este epístola, no es recién nacida, la congregación, no tiene una semana, dos semanas, ni tres semanas, tiene años, hermanos, tiene años, ¿verdad? entonces, ¿qué ha pasado, en ese, en ese espacio, del año, vamos a decir, del año 58, al año 62, 63, cuatro años, vamos a decir, desde cuando se estableció, la iglesia, y ahora se escribe, la epístola, a los Efesios, ¿qué ha pasado, con esa iglesia, qué ha hecho, está nomás, ahí estática, está, está nomás, socializando, ¿qué está haciendo, la iglesia? según sabemos, las prácticas, están estudiando, la palabra de Dios, hermanos, se les está enseñando, ¿verdad? ¿y qué pasó, en ese proceso, qué, qué, qué es lo que estaba pasando, en ese, en ese proceso, desde el año 58, hasta el año 62, o 63, ¿qué está pasando? dice, y otra vez, regresando al verso 18, dice, hablando de, que les dé espíritu, de revelación, y de sabiduría, dice, alumbrando los ojos, de vuestro entendimiento, para que sepáis, cuál es la esperanza, que, él os ha llamado, ¿qué se está iluminando, qué es lo que quiere, alumbrar aquí? ¿qué, qué fácil es olvidar, lo que estudiamos? ¿se acuerdan, la clase anterior? ¿se acuerdan, lo que se le enseñó, la semana pasada? ¿qué es lo que necesitamos, entonces? Iluminación, iluminación progresiva, ¿qué es iluminación progresiva? Ya escribieron, ¿verdad? la definición, otra vez, aquí está en la pantalla, ¿qué es iluminación progresiva? Aclaración de los mensajes de Dios, en la escritura, ¿cuántas veces, tengo que yo, practicar esto? Bueno, para mí, todos los días, no hay ningún día, que yo, no estoy en este proceso, progresivo de iluminación, que Dios me, que ilumine, que me aclare, qué significa, esto de aquí, de la palabra de Dios, y es lo que está diciendo Pablo a la iglesia, ya ustedes tienen historia, en estar estudiando, la palabra de Dios, y que les dice, como en forma de oración, y de exhortación, que Dios, que alumbre los ojos, del entendimiento de ellos, para que sepáis, cuál es la esperanza, que Él los ha llamado, ¿no la conocían? ¿nunca se la había enseñado? ¿no saben nada, de esa esperanza? No hermanos, es que, es muy fácil, ser complacientes, ya, como no fueran importantes, ¿cuántas veces, hemos pensado, en la esperanza, que Él, os ha llamado, y las riquezas, de la gloria, de su herencia, de los santos, ¿cuántas veces pensamos, ay que bonito, la esperanza, que va a venir Jesucristo, y luego, va a haber ese juicio, y va a estar bien preparado, y luego la eternidad, para siempre estar con Él, esa herencia, verdad, que tanto gozo yo, ¿cuántas veces, cuando fue la última vez? El domingo, si la predicamos, fue el domingo, ¿verdad? Pero, seriamente hermanos, ir a buscar, los textos, estudiar personalmente, ¿verdad? De, de que, tengo esa esperanza, tengo esa gloria, si no hay una predicación, que se predicó por Armando, o por Eduardo, o Andrés, o Juan, Juan Carlos, o Juan Pablo, ya son dos, Juan Carlos y Juan Pablo, este, si no hay una predicación, nosotros no venimos, ¿a qué? a recordar, a recordar, no, no se nos alumbra, tenemos que nosotros, siempre estar hermanos, ¿qué? Viendo la palabra de Dios, estudiándola, para que se me aclare, ¿qué es aclarar? Si yo me quito la lentilla aquí, no los voy a ver muy claro, pero sé que están ahí, porque traigo una lentilla aquí, y los veo, perfectamente, hasta veo arrugas y todo, disculpen, disculpen, veo todo, pero me quito, esta lentilla, el lente, ¿verdad? ¿qué pasa? Ya no veo muy claro, pero me la pongo, ahora veo, más claro, es que, hay cosas que tengo, hermanos, en mi mente, que necesito, constantemente, que se vayan aclarando, no que no las conozco, no que no las entiendo, es que nomás, las dejo ahí, como, ya, no son muy importantes, ¿verdad? Y por eso estudio la palabra de Dios, ¿por qué es qué? Es la palabra de Dios que me está aclarando, que las escrituras, y me mantiene vivo, como estábamos hablando hace un momento, que la palabra de Dios es que viva, constantemente me está dando vida, mientras me está dando vida, están funcionando, y así es lo que estamos hablando aquí, iluminación progresiva es que, constantemente, yo me dedico al estudio de la palabra de Dios, y se me está aclarando cosas, se me pone en una mejor perspectiva, constantemente, y esto, hermanos, se le llama, interpretación, es parte de la interpretación, bíblica, Hebreos capítulo 6, ya vimos, hermanos, no me voy a quedar, tanto, pero es el mismo punto, Hebreos capítulo 6, verso 4, y también en Hebreos, capítulo 10, en el verso 32, lo que me gusta, es Hebreos capítulo 10, verso 32, porque es el punto, que estamos enfatizando, pero traer a la memoria, los días pasados, en los cuales, después de haber sido que, ya hay iluminación, se aclararon que, muchas cosas, pero que pasa con la memoria, mi memoria fracasa mucho, ya cuando uno sube, más de 60 años, fracasa más, este, gracias a Dios, por los jóvenes, hermanos, 20, 30 años, que su memoria, está así, ya cuando uno llega, era, hermano Andrés, ya la memoria, es diferente, y tenemos que, siempre que, recordar, traer a memoria, regresar, a eso, que fui iluminado, porque es, hermanos, como el Espíritu Santo, va a trabajar con quien, conmigo, para que, haya, como le dicen en inglés, refresher courses, que haya, hermanos, recapitulación, que haya, re énfasis, que haya, hermanos, de, rejuvenir, verdad, debe ser, de venir a, a, a refrescar, lo que, antes, habíamos, aprendido, fuimos iluminados, pero otra vez, muchas veces, se, el enfoque, se va, que, disminuyendo, y hay que traer todo, en enfoque, otra vez, y luego, ya, vemos, más, claramente, iluminación, progresiva, entonces, hermanos, es el proceso, cuando Dios, nos ayude, nos ayuda, este, no olvidar, las cosas, que, 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 tenemos, entonces, esa es interpretación, es parte de la interpretación, este proceso, no es conocimiento directo de Dios, sino, que es, clarificar, la percepción, de las escrituras, yo, puedo decir, como en esta mañana, pues, a mí, como he estudiado la palabra de Dios, se me ha clarificado, que, Lucas, capítulo 24, verso 44, y 45, este, está unido, conectado, correlacionado, con, Juan, capítulo 20, verso 22, 23, y 24, pero, eso no fue milagroso, eso fue una que, iluminación progresiva, porque sigo estudiando la palabra de Dios, se me sigue aclarando, en, ha dicho alguien, que podemos leer, el mismo texto, texto bíblico, y sacar mil sermones de él, 500, no, yo quiero mil, ese dicho, quiere decir, es que, la palabra de Dios, nunca, se vacía, la palabra de Dios, nunca, llega, a su fondo, nunca, nunca, por eso, entre más, estudia la palabra de Dios, más se me va a aclarar, tal vez, un versículo, y si yo sigo, sigo estudiando ese versículo, progresivamente, día tras día, mes tras mes, año tras año, todavía, se me va a aclarar, mucho de las cosas del Señor, eso se llama, iluminación, progresiva, ok, creo que, hermanos, esto, fue importante, para entender, cómo, trabaja la revelación, cómo trabaja la iluminación, porque, si vamos a ser, buenos intérpretes, de la palabra de Dios, no podemos, nomás decir, Dios me reveló esto, y se lo voy a enseñar, que se escucha mucho así, yo puedo decir, Dios me ha iluminado, de esta manera, y por eso se lo voy a enseñar, entender esos términos, para ser buenos intérpretes, y más adelante, vamos a ver, cómo se van a aplicar ya, verdad, más específicamente, todos sabemos, que hubo el mandato, este, de la palabra de Dios, el mandato de estudiar, noten ustedes ahí, el mandato de estudiar, las escrituras, esto es bien importante, esto es, es la crema, de lo que estamos estudiando aquí, de lo que acabamos de estudiar, Dios manda a Israel, a estudiar, y aprender, y a enseñar, la palabra de Dios, de Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 9, y también, el capítulo 29, verso, capítulo 29, verso 29, noten ustedes también, en, Esdras, capítulo 7, verso 10, ahí está otro texto, donde, Esdras dio, la necesidad, de inquirir, en un momento más, vamos a regresar, este, a este texto, a estos textos, para, para, ver de ellos, y lo anotan ustedes, en el Nuevo Testamento, Pablo manda a Timoteo, primera Timoteo, capítulo 4, verso 13, y segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, todos estos textos, y, y hay muchos más, por supuesto, y vamos a regresar, a estos un momento más, si no los escribieron, este, todos, todos estos textos, y muchos más, nos muestra, la Biblia, que debemos de estudiar, es inválido, declarar, que no se necesita, entonces, un sistema, de interpretación, vista, que la Biblia dice, que, estudiar, si hay mandamientos, estudiar, en el Antiguo Testamento, si hay, mandamientos, de estudiar, en el Nuevo Testamento, ¿cómo estudio? ¿cómo es que, voy a estudiar, y interpretar, lo que estoy estudiando? ¿se deja, a mi capricho? ¿se deja, a la casualidad? ¿se deja, a mi manera, de pensar? ¿me, invento yo, mis propios, métodos, o técnicas? ¿cómo es que, voy a estudiar? yo sé, yo sé, que yo estudio, diferente, a ustedes, y, la otra semana, les voy a dar, ya, un texto, para que vean ustedes, esta diferencia, de interpretación, cómo interpretan ustedes, hasta este punto, y espero, que, lleguen, a interpretar, al punto, en la, en la ilustración, que les voy a dar, pero, todos interpretamos, la palabra de Dios, lo que queremos, es que lleguemos, por lo menos, a un nivel, verdad, colectivo, de que interpretemos, todos, a lo menos, lo mejor posible, a un nivel igual, pero, si yo no quiero, un sistema de interpretación, entonces, cómo voy a, cómo voy a interpretar, lo que estudio, esa es la pregunta, hay textos, en la Biblia, que me dicen, cómo interpretar, las escrituras, no, Dios, no nos ha dejado, ustedes, ahí, averigüen, cómo lo van a hacer, no hay tal caso, creo que, en las escrituras mismas, nos va a enseñar, algunas técnicas, pero, más que todo, hermanos, el método, bíblico, exegético, que, que vamos a estudiar, estamos estudiando, verdad, de cómo interpretar, la palabra de Dios, así lo usaron, muchos, en el primer siglo, antes del primer siglo, el apóstol Pablo, fue instruido, en cierto método, de interpretación, exegética, entonces, vamos a ver eso, y, y tenemos, ciertas ideas, en ciertos libros, de la palabra de Dios, ciertas palabras, no las nombro técnicas, pero son palabras, útiles, para darme a entender, ah, mira, esto es como, esto es como, interpretaban las escrituras, entonces, el Espíritu Santo, hermanos, nos revela, no, el Espíritu Santo, no revela, un sistema, completo, de interpretar, la Biblia, pero creo que si, da ciertos principios, para que nosotros, podamos aplicar, en lo mínimo, verdad, a los textos bíblicos, por supuesto, lo que vamos a estudiar, aquí, es mucho más, como dije, hay, principios, bíblicos, dentro del contenido, de la palabra de Dios, donde, que podemos nosotros, usar, para interpretar, la Biblia, eso lo vamos a ver, por lo menos, usar esos, pero esta clase, nos va a llevar, que, mucho, mucho más, que eso, no creo que Dios, ha escrito, estos principios, para decir, son los únicos, es que tocó, verdad, que habló, de esos principios, porque, era la ocasión, y era, el tiempo, para revelar, algo así, por cierto, por el evento, verdad, que se estaba llevando, cuando se escribió, cierto texto, pero no creo, que quiere decir, es lo único, que tienen que usar, yo creo, que nosotros, tenemos que estar preparados, en, más allá, verdad, en otras cosas, que también, ayudan, a estos principios, bíblicos, que vamos a ver, por ejemplo, vamos, otra vez, regresando aquí, cuando hablamos, estamos viendo, este, Dios manda al pueblo de Israel, a estudiar, comprender, aprender, y enseñar, su palabra de Dios, la palabra, de él, en Deuteronomio, capítulo 29, capítulo 29, ok, Deuteronomio, capítulo 29, noten ustedes, lo que dice ahí, 29, 29, las cosas secretas, pertenecen, a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas, son para nosotros, y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos, todas, las palabras, de la ley, si ustedes, conectan esto, con Deuteronomio, capítulo 6, porque allá dice, que, que le dice a los padres, enseñan a sus hijos, y los hijos a los hijos, dije, que nunca se, que nunca no tengan la palabra, que la tengan en la frente, que la tengan en los postales, que la tengan en las casas, que la tengan en las paredes, que es el punto, es que, vamos a estudiar, verdad, si algo, se revela, es que Dios, lo ha revelado, con propósito, y dice aquí, para que cumplamos su voluntad, pero, como, puedo yo, cumplir su voluntad, si no sé, o no tengo la capacidad, o me falta, la interpretación, de lo revelado, se acuerdan, la primera clase, que tuvimos, en mandamiento, en que, en doctrina, todos teníamos diferente, que, interpretación, que fue el propósito, ahora, me explico ahora, porque fue el propósito, de esa introducción, porque todos tenemos que, diferente interpretación, de textos, lo vimos aquí, entre miembros, de la misma iglesia, de la misma clase, como es que llegamos, a interpretación, del mismo verso, con diferentes ideas, como, como fue eso, Dios, Dios no quiere, porque, si él revela algo, él quiere que conozcamos, que, su voluntad, hay nomás, cuantas voluntades, de Dios, entonces, si, yo interpreto, esta es la voluntad de Dios, que quiere que yo, interprete, y crea esto, y luego, acá otros dicen, no, la interpretación, debe ser así, entonces, hay dos interpretaciones, cuál es la voluntad de Dios, de esa revelación, el postmodernismo dice, no hay ningún problema, esa es tu propia interpretación, y esa es tu propia interpretación, esta es tu realidad, esta es la manera, que tú lo interpretas, personalmente, Dios es lo que se fija, lo que tú personalmente, creyes, y esa es tu propia realidad, ese es postmodernismo, yo no creo así, yo no creo que Dios, yo no creo que Dios, revela muchas realidades, muchas interpretaciones, muchas doctrinas, en contraste y diferencia, una a otra, para que conozcamos, que dice, su voluntad, revelación, para qué, conocer, su voluntad, revelación, conocer su voluntad, tiene que haber, una interpretación, para conocer esa voluntad, no puede haber, diferentes, interpretaciones, o el resultado, de la interpretación, sea diferentes resultados, no, ese, ese ya es, esa interpretación, ya es variante, y no debe ser así, entonces, Dios manda, que, que estudiemos, aprendamos, enseñemos su palabra, se reveló, es la voluntad de él, que nosotros, conozcamos, toda esa revelación, pero la única manera, es de interpretarla, no se puede interpretar, y llegar a diferentes resultados, no se puede, no puedo, yo decir, aquí se interpreta, este, jugo, digo, líquido, este, de leche, y acá, es líquido, de jugo de la vid, ¿de dónde sacamos, que se puede participar, de la cena del señor, con leche, y si no hay jugo de la vid, pues usamos leche, y es lo que Dios quiere, ¿cómo? Es la voluntad de Dios eso, ese fue lo que se reveló, ¿se fijaron ustedes? No podemos hacer eso, en el Nuevo Testamento, digo, en, en, en Esdras, capítulo 7, verso 10, él dice que, quiso, inquirir, inquirir, noten ustedes, Esdras, vio la necesidad de que, inquirir, Esdras 7, 10, ¿Qué es inquirir? Inquirir, hermanos, es, interpretar, Inquirir, quiere decir, analizar, Inquirir, quiere decir, leer, cuidadosamente, que lo que, va a decir, y enseñar, sea la voluntad de Dios, es lo que significa, inquirir, entonces, esta misma palabra, es un principio, de la interpretación, entonces, este principio, bíblico, de la interpretación, es que, inquirir, inquirir, es un principio, bíblico, ¿Qué quiere decir, ese principio? Que nosotros, tenemos que tener que, cuidado, de que lo que, voy, a interpretar, de allí, sea, la palabra de Dios, que lo que, escuche, el pueblo, sea, la palabra, revelada, y no, la interpretación, de Alanís, oye, pues, yo les estoy enseñando, interpretación, pero no estoy enseñando, que es mi interpretación, quiero que, aprendamos que, la Biblia, se interpreta, a sí misma, ese es otro principio, de la interpretación, bíblica, cuando, eso estaba inquiriendo, ustedes creen, que no estaba comparando, otros libros, inquirir, no es nomás, de leer un versículo, inquirir, quiere decir, que hermanos, comparar, ver, todo el contexto, texto, y, que, lo que se enseña, que se está inquiriendo ahí, no contradiga, ninguna otra parte, de la Biblia, por eso es un principio, bíblico que, que la Biblia, interprete la Biblia, ¿quién son los mejores intérpretes, de textos bíblicos? ¿Me pueden nombrar a alguien? ¿Quién es, un, un, buen intérprete, de textos bíblicos? Pónganse a pensar, ¿están pensando de Spurgeon? Bueno, tú dices Jesús, ¿quién más? Los profetas, el apóstol Pablo, Judas, esos sí confío, si ellos me dicen a mí, allá en Sodoma y Gomorra, no es socializar, allá en Sodoma y Gomorra, es fornicación, bueno, digan lo que digan los otros intérpretes, que allá están socializando, y el problema es socializar, si Judas dice, es fornicación, ¿a quién voy a creer? La Biblia interpreta la Biblia, yo creo mejor los intérpretes bíblicos, ellos van a interpretar, mucho hermanos, de lo que ya está en la Biblia, es un principio, bien, bien importante, si otro lo dice, creyerlo, ok, este, en el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos, otra vez allí, el primer Timoteo, en el primer, según Timoteo, especialmente capítulo 2, verso 15, Pablo demanda, demanda, que Timoteo trace, interprete bien la palabra de verdad, según Timoteo 2, 15, obrero que traza bien la palabra de Dios, ¿cómo se traza una palabra de Dios? ¿qué es trazar? si yo estoy trazando algo, ¿qué es trazar? hasta ya se lo estoy ilustrando aquí, ¿qué es trazar? trazar, pónganse a pensar, la palabra, etimológicamente aún, si yo voy a trazar algo, ¿qué quiere decir? es de punto A, a punto B, ¿cómo? es como un proyecto, podemos decir, es algo que es, hermanos, que va en proceso, ¿verdad? trazar, hermanos, es, que yo voy a tener que, comparar, voy a tener que, que tener, un buen, un buen sistema, de interpretación, para llegar, a, a las conclusiones, conclusiones, que estamos hablando aquí, entonces, hermanos, la Biblia, es un libro sagrado, la Biblia, hermanos, es un libro, para, para la familia, es un libro, para el individuo, la Biblia, es un libro, que se ha transmitido, por muchos años, la palabra de Dios, hermanos, es un libro, que se ha traducido, a diferentes idiomas, de, todo lo que acabo de decir, lo más importante, para mí, es que es un libro sagrado, es para la familia, es para mí, es para conocer de Dios, pero es un libro sagrado, no puedo, yo, ni debemos de permitir, a nadie, que interprete, algo, que no sea, de lo sagrado, porque ya, a dar, una interpretación, propia, personal, y vamos a ver, de los profetas, que, Pedro habla de, eso, verdad, que interpretaron, sus propias maneras, no debemos de permitir, ni nosotros, practicar, una interpretación, que vaya, de aquello, que sagradamente, se reveló, directamente, de Dios, entonces, en base de eso, hermanos, nosotros, consagrados, un libro consagrado, vamos a entrar, a la interpretación, bíblica, de aquí en adelante, en las siguientes clases, vamos a estar estudiando, de eso. y,